No vayas a cambiar, no vayas a desperdiciar lo que has logrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, unos minutos después... ¿Minutos dicen? Sí, minutos. Minutos, segundos. Unos minutos después surgió el tema de la ida a San Miguel, donde muchos... Sí. Muchos. Muchísimo. Muchos. 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 ¿Qué? Muchos. Muchos. Ajá, muchos de allá adentro. Muchos. De verdad que ayer me olvidó preguntarle bien a Mauricio quién habían sido. Ah, pero con algo que le dice. No, él me olvidó por completo. No, yo pensé que no estaba haciendo usted. Por eso él me olvidó por completo, digo. Súper, no me llamaron ahorita. Él no estuvo ahí. No estuvo todo el tiempo. Ah, él andaba en sus cosas también. Vaya. Entonces, donde muchos que andan con la manguera, allá y todo, muchos aprovecharon la ocasión para pedir un traguito y otras que ocuparon de segundos o terceros para que les pidiera el traguito. Ocuparon de terceros para que les pidieran el traguito. Ya sé que el tema ya acabó va. Hola. ¿Quién dijo que ella no tomó y que no había tomado y demás? Así que, ¿quién dijo que si fuera una margarita por la sarta? ¿Vos tuviste la prevenida? Es que nosotros todos íbamos a pedir una. Y se la iban a tomar, pero no la pidieron por mí. No la pedimos. Yo no la iba a ir pidiendo. Ella no la iba a ir pidiendo. Pero alguien pidió por ustedes. Nosotros están no tomando. Es mentira, pero está bien. Entonces, Chivo, minutos después de que vivimos, estaba aquí halagando la sarca por el momento que estaba atravesando, hasta se le dio una noticia de que iba para España. O sea, que iba para España y que, wow, el viaje soñado por todos. Bueno, Europa, podemos decir, porque si puede ir a otro país, pues vamos a ir a otro país. Entonces, sería el viaje, el viaje soñado, el viaje deseado por todo el mundo. Ajá, el sueño europeo. Entonces, boom. ¿Qué pasó? Como que cayó una explosión y todo cambió. Ah, que sí, va, sí, fue. Sí, un viejo torneo. Cuando estuvo aquí la sarca, yo le dije, sarca, qué bueno que esté así. Me alegra cuando alguien le va bien y todo me alegra. Pero hay algo que a vos te puede arruinar. Y se lo dije, y es tu carácter. Es tu comportamiento, tu forma de ser. Es tu carácter. Y, cabal. Cayó la bomba, la explosión aquí en medio del cocinando, donde dijeron, ella dice que no tomó, pero que sea sincera. Porque a mí me dijo que se lo pidiera, yo se lo pedí y ahí se lo entregué. ¿Verdad? ¿Me lo entregó, dices? Claro, si te lo pidió. ¿Cómo no quieres? Pues sí, como no quieras, dígalo, porque cree que estoy con mi novia, dígalo, éste. Con lengua larga. Por eso, no voy a decir nada. Mis cosas privadas no van a decir. Echando como privada. Igual que la norma, porque cree que la norma consigue así, mira, hasta aquí le llega a ver. Ay, papayito. Vaya, entonces, entonces, dijo, y está bien, yo felicito a Alejandro y el preso, porque la verdad es que así tiene que ser. No voy a venir. Jurámelo por tu madre. Por el baby, por el baby. Hasta por mi hijo, no lo puedo jurar. No te pedí nada, ni me diste nada. Yo soy sincera, yo soy sincera. Sí o no, yo te dije, sí, quiero tomar. Ajá, y me dijeron, me dijeron que no me pidiera. Cuando iba a tomar, pero yo no. O sea que ahora yo voy a venir a decir aquí mentiras. A crear pajeras. Yo estoy aceptando que sí lo dije. O sea que yo voy a venir a caer mal aquí después de que ustedes se lo tomaron y bien, vergón. ¿Ah? Vos me lo tragaste. O sea que yo, yo, yo me lo tragaste mal. Sarca, sarca, vos tenés mi caso, sarca, vos tenés eso, que vos decís. Aquí vengo a decir una cosa y después allá vas a decir otra. No, decir la verdad, mamá. No, pero. ¿Cuántas veces he quedado mal yo? Muchas veces, ¿por qué? Por andar mintiendo. No, pero eso. Entonces. No, pero eso me lo tragaste a mí. Entonces. ¿Y qué es lo que uno, lo único que toca después es decir la verdad? Quieras, sí o no, uno siempre tiene que decir la verdad. Aceptarlo, no decir la verdad, aceptarlo, no más. Eso me dijo Alejandra. Mi viejo, me lo hice mal, quizás. Si es la verdad, le dije yo, no has hecho mal, ¿eh? Porque una verdad no es chambo. Le dije yo, ahora sí es mentira. Ahí te lo inventaste, ahí estás mal. Es, 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 es peor que cubras, es peor que cubras, o sea, en esta situación, en esta situación, dijimos, sean sinceros. Y vos hiciste lo correcto, porque dijiste, si ella no le quiere decir, entonces voy a decir yo, yo se los pedí. Aparte que no, no dijo, yo la vi tomando, dijo, a mí me dijeron y yo se los pedí. O sea, ahí está bien, porque eso es sinceridad. Y los que sepan que también digan, porque no solo, no, que, que solo yo no lo diga, o sea, que los que saben que lo digan también, porque no solo yo lo vi, no solo yo lo sé. Yo dije, te lo voy a sacar a la vez y hasta ustedes lo dije, yo la veis y no la vi. Pero yo me la saco. ¿Cómo me viste a mí? Cuando te dijo lo que dijiste, que está suave, está suave, y que te dijo, está suave, nada, que está suave. Es lo que le dije yo a ella, una vez, te lo dije yo a usted, cuando me preguntó, de que ella se está aprovechando, de que yo sea, o que me tengan como una mentirosa aquí en el canal, no tenga por echarse de ese, porque ella esté llena. Es que mire, yo le voy a decir algo, yo creo, va, creo conocer a muchos de acá. Y la Diana puede ser mentirosa para cubrirse ella, ella puede ser mentirosa o puede haber hecho mentiras por situaciones diferentes. Pero yo sé que en esta situación no van a venir a inventar algo que no es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y yo también, pero mi hijo no quería decir nada, porque sé que entre ellas dos tal vez se van a decir, no, no vamos a decir la verdad y no vamos a decir la verdad. Pero entonces, o sea, yo no lo quería decir, pero a la vez diga, si yo voy también y si yo lo acepto, entonces que ella también lo acepte. Sí, que en esta situación era lo correcto. Yo dije primero, porque la que habló primero fue la Ale, y yo se lo confirmé. No, es que no, no tienen nada que detener, no encontrar nada. No, pero yo, ¿usted se refiere en eso? ¿Para qué lo va a meter? Para el ciclín, cuando, cuando, cuando yo salí que iba a buscar el teléfono de Chistín. Ahí fue de, no le íbamos a pedir. No, ya estaba. Sí, por eso ya estábamos. Pero no me iba a dar mano, no, va. Todavía no me iba a dar la verdad. No, sinceramente, yo aboní te vi. ¿Qué? Ya aboní te vi. Yo no me habido nervioso de la chiclín, yo lo dije. Yo vi la mirada de la Deysi, y la mirada dijo, ya no vio. Es verdad, yo dije, ya no vieron. Pero yo en ningún momento agarré nada. No tomé, ni nada. Porque si yo lo hubiera hecho, ¿para qué lo voy a estar negando? O sea, si le gusta el alcohol, ¿para qué lo vamos a estar negando? ¿O sea, te gusta el alcohol? Sí, o sea. Borrachina. Si te gusta el alcohol, ¿o borrachina? No, para qué me voy a hacer su la víctima. No, no he tomado. Si yo hubiera tomado, aquí le digo, sí he tomado. Alguien le dijiste que sí me hubieras tomado. Alguien le dijiste que sí me hubieras tomado. En ningún momento yo no he tomado. Así me lo digo, yo he tomado. ¿Le dijeron ustedes todas a Alejandra que les pidiera uno? Sí, yo le dije que sí pedíamos uno entre las dos. Ah, 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 ah. Yo no le dije a ella. Ah, ¿se comentaron, se dijeron? No. Bueno, nosotros llevamos lo que sí. Nosotras sí no, que sí. Nosotras sí no. Si ella sí lo está aceptando. Ajá. Que ella es el primer número de la dos. Sí, eso. Ajá, ahorita dicen de que a uno te lo pidieron, dicen, va. Ajá. Escuchando que está aquí o la deís. No lo acepto, pues sí. Va, entonces vos podrías decir que prácticamente yo te salvé cuando saliste, asustaste y mejor dijiste ya no. Eso fue lo que le dije. Ajá, eso, eso quiere decir. Que prácticamente si yo no hubiera salido en ese momento pasado, hubieras tomado. Tú también. Ah, vos también. Es que sí, las dos en ese momento tenía porque hasta lo habíamos hablado. Sí, hasta lo habíamos hablado. Pero dice que como salió usted, a nosotros ya no tomamos. Si no está detrás de ustedes, me fui yo pues para buscar el teléfono, el chistín y como lo haríamos hacer. Va, entonces hagamos de cuenta y caso que yo no salí. Entonces, si tomaron, va. Entonces, la cosa está así, va, porque ese indiano es el tema y el tema ha pasado. Vale. Entonces, la cosa está así. Las arcas, tocamos ese tema y yo creo que como dicen a veces, que la intención cuenta. Y como están diciendo, porque ellos me vieron a mí y dije, mejor ya no. Pero ya prácticamente ya lo tenía hasta quizá ahí la botellita y no creo que lo hayan botado como la dijo la americana que lo fue a tirar al baño. Ni nada. Ni nada. Jástico borracho, ming. Vaya. Entonces, entonces. Vaya. Entonces se tocó el tema y la sarca le agarró como loca. Empezó la sarca a decir de todo, de que ya no que ya no. Y a mí me comentaron que con todo se andaba como quejando, diciendo que yo, que yo, que yo esto, que yo lo otra y disculpadme. pero yo con vos ya no tengo nada así pero a mí me dijeron diga la verdad y yo lo único que hice quiero saber cómo te digo chistín porque también existen si lo hizo por provocarte y él se andaba muriendo ya porque tenía que haberte dicho eso del metido y hace que porque tenía que haberse lo dicho no me la dicha vino pero ya está en una lista y en mi modo me dijo ya no puedes hacer nada y yo le he tomado entonces yo vine y jamás de verdad me van a estar curioso incluso la norma que no haces tanto que hasta el día siguiente no quisiste venir a trabajar así así tu modo así de como cuando te saliste de la escuela que sólo porque el maestro matemáticas te dijo hija entiende que 4 por 4 es 16 no es 8 así por algo porque maestro matemáticas le quería enseñar y ya no le no quería que el maestro no le no le gustaba que le enseñara y mejor renunció a la escuela